¿Qué cosas tienes? ¿Qué cosas tienes? Un verdadero guerrero Excelente ser humano Antes de México al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz al viento Dejando saber mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Pero tu memoria nunca De mi vida será borrada Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Dejando saber mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz ¡Adiós! 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 Amén.